Mujer, que tiene tu sonrisa tan suave que es la grisa de cada amanecer. Mujer, regálame tu risa, tu juventud sin prisa, tu forma de querer. Mujer, mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera. Y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera. Mujer, mujer, lleno un abrazo tierno decirles que les quiero como la vez primero. Mujer, mujer, en tu cuerpo pequeño vi dibujarse el sueño de la primera vez. Mujer, mujer, yo te daré ternura en una noche oscura y un verso por nacer. Mujer, mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera. Mujer, mujer, y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera. Mujer, mujer, y en un abrazo tierno decirte que te quiero como la vez primera. Mujer, 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 y en un abrazo tierno decirte que te quiero como la vez primero que te quiero como la mala vez. Mujer, quisiera ser tu dueño y hacer de cada invierno una primavera y en un abrazo eterno decirte que te quiero y hacerte prisionera y en un abrazo tierno decirles que les quiero. Como la vez premerá.